Este día 9 de noviembre, recordamos el nacimiento de Edna May Oliver. Nació el 9 de noviembre de 1883. Falleció el 9 de noviembre de 1942. Edna May Oliver fue una actriz estadounidense. Su verdadero nombre era Edna May Nutter y nació en Malte, Massachusetts. Sus padres fueron Aita May y Charles Edward Nutter. En la década de 1930 fue una de las actrices de carácter más conocida en los Estados Unidos, especializada en la interpretación de solteronas de lengua afilada. En 1925, Oliver actuó en The Cradley Snatchers, trabajando junto a Mary Bolland, Margaret Tell, Jane Raymond, Raymond Hackett y un joven Humphrey Bogart. La más notable actuación teatral de Oliver fue como party en la representación original de 1927 del musical Showbot. Su debut cinematográfico se había producido en 1923 con el filme Wife Ignate Only y su última película fue Lidia, de 1941. Oliver ganó notoriedad por sus actuaciones en varias comedias protagonizadas por Bear Weller y Robert Woolsey. Entre ellas destacan Hal Chat of Sunrise. Su primer título bajó contrato con RKO Pictures en 1930, aunque casi siempre interpretaba papeles de reparto. Protagonizó 10 filmes, entre ellos Fanny Foley Herself y Ladies on the Jury. Las producciones más populares de Edna May Oliver fueron una serie de comedias de misterio en las que interpretaba a Hilder Karr Witters, personaje de las novelas de Stuart Palmer. Esta serie finalizó prematuramente cuando Oliver dejó RKO para firmar contrato con la NGN. En 1935, aunque el estudio intentó continuar la serie con Helen Broderick y más adelante con Sasu Pitts. Estas películas no tuvieron éxito. Oliver fue una de las muchas estrellas caricaturizadas en el film de dibujos animados de 1937, Perkins Roderick, siendo también satirizada en la producción de Fritz Freeland, The Hardship of Mill Standish, de 1940. Oliver falleció en Malibu, California, el día de su cumpleaños número 59, en el año de 1942, tras una corta enfermedad intestinal, siendo enterrada en el cementerio Forest Law Memorial Park de Clinton, California. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de la actriz estadounidense Edna May Oliver, recordando este día 9 de noviembre, la fecha de su nacimiento. Gracias. 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 Gracias.